Una serie de ejercicios que te van a ayudar a estirar tu espalda, a descongestionarla. El primero, cuello, ¿vale? Una mano y vamos hacia un sitio sin notar dolor, ¿vale? Podemos ir hacia ahí, hacia el otro lado, podemos jugar poco a poco a tocar con el mentón en el pecho, ¿vale? Siguiente ejercicio, entrelazamos los dedos y vamos ahí arriba a buscar la máxima amplitud. Entratamos bien ahí encajar la cabeza entre nuestros hombros y estiramos. Otro que podrías hacer de entrelazar sería, entrelazamos ahí y vamos ahí atrás. El siguiente ejercicio que puedes realizar es tumbado en el suelo, nos vamos a tumbar en el suelo. Desde ahí, una rodilla al pecho, cambiamos, otra rodilla al pecho y ahora cogemos las dos rodillas y vamos ahí. Mantenemos la postura unos segundos, incluso podemos intentar como querer rodar un poco y nos incorporamos. Desde ahí sentados, vamos hacia adelante a tocar con nuestras manos las puntas de los dedos. Aguantamos la posición, notamos como tira el isquiotibial. Una vez finalizado y para terminar ya nuestra rutina, lo que vamos a hacer es llevar el pie atrás hacia el glúteo y estirar nuestros cuádrices. Lo hacemos de un lado y lo hacemos del otro. De esta manera tienes una rutina corta y sencilla de estiramientos, donde puedes mantener entre 15 y 20 segundos cada postura en las que yo te he comentado y con ello lograrás estirar o activar tu espalda.